El Instituto Nacional Electoral, a través de la Coordinación de Asuntos Internacionales, llevará a cabo del 5 al 7 de octubre el séptimo foro de la democracia latinoamericana con el tema Educación Cífica, Cultura Política y Ética Ciudadana, Desafíos para el Fortalecimiento Democrático, cuya sede será el Palacio de Minería en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Esta séptima edición del foro será un espacio de reflexión y análisis de problemas y soluciones compartidas entre diversos países de América Latina, en torno a la cultura democrática y el involucramiento de la ciudadanía en la toma de decisiones, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento democrático de la región, en el se discutirá la importancia de la educación cívica en el progreso de consolidación democrática y se analizarán los componentes fundamentales de la ética ciudadana desde la perspectiva de diferentes actores, ciudadanía, organismos de la sociedad civil, partidos políticos, funcionarios electorales y académicos. Además serán abordados los retos de la cultura cívica para fortalecer la democracia a través de una mayor transparencia como contraparte la corrupción. La Autoridad Electoral organiza este foro desde el año 2010 en conjunto con la Organización de los Estados Americanos en un marco de colaboración interinstitucional.